Música Bueno, ayolí, que quiero que ayolíte, que me queden ayudando, mi hijita viejita, que vengo de ese lado y mi chonchale. Bueno. Ando pidiendo ayolí un bocadito que me he comido. Bueno, pasa adelante, pues le vamos a regalar su bocadito. Bueno, ay, perdónen. Bueno, bueno, pasa adelante. Sin más pena, pues. Bueno, abuelita, vamos a hacer aliento, bueno, pasa por aquí. Sí, 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 sí. ¿Qué bien? Bien, ayolí, aquí vengo. Me encendió. Ahorita, abuelita, para que se tome un bocadito. Sente. ¿Qué abuelita? Porque ya me tengo mucho dinero y tengo mucho dinero. Páse, abuelita, pase. Ay, abuelita, yo he hecho para ven y decir a usted y su hombre. Ay, Dios mío, qué vergüenza. La voy a servir su bocadito, espérese, ya le traigo su bocadito. Bueno, pues, abuelita, le damos a su bocadito, le voy a servir, que sea un pescadito para que se lo coma. Ay, un pescadito, mi abuelo ya se va a la chanta, ya. Uy, no comemos pescadito, lo que lo tenemos es que no, pues, aguantamos, eso. Gracias, hija, yo me pongo amor y plato. De nada, abuelita, no lo haces con voluntad, pero bueno, cualquier día que quiera comer, aquí está la puerta también. Bueno, mucho gusto con usted en su casa, su familia, aquí es. Bueno, y cuénteme un poquito más sobre usted, abuelita, de dónde es, a qué se dedica y qué le gusta hacer. Pues, hija, yo soy de jugar para chonchadas, donde a mí que me pongo a mí, que me hacía ver en Nicaragua, para allá, una montaña, para allá, y ahí vengo, ¿yo? ¿Y qué le gusta hacer, abuelita? Pues, a mí lo que me gusta más es una cosa, bailar. Ah, le gusta bailar, qué bueno, abuelita. ¿Y cuál música le gusta, abuelita? ¿Cuánto? Pues, a mí me gusta la canción, ya no se usa peludo, y a veces muchos muchachos tienen aquí en Nicaragua, me parece, pero casi, creo que es lo que se dice. Ah, qué bueno, que le gusta, ya no se usa peludo, ya se la vamos a poner. Y si ustedes quieren, yo les demuestro, no voy a bailar, dímelo. Ya se la vamos a poner la música para que la baile, ya. Dele, pues, abuelita, le vamos a poner la música, a ti no verla bailar, pues, ya que quiere bailar, pues, le vamos a poner la musiquita para que baile. Está bien, vieja, te voy a demostrar, así como me veo una vieja pendeja, y yo no he caído, tengo, van a ver cómo le puedo bailar el peludo. Oye, mi amor, no te enojes, pero te peleas, si ríes. Pero, ¿cómo crees, gente, viejo? ¿Cómo no te a mí la jodes? Oye, mi mamá, me peleé con Rocío, porque Rocío peleó mi perrito, un perrito peludito y muy bonito, que yo no quiero como si fuera mío. Yo lo cuidaba, lo acariciaba, yo lo besaba y también lo peinaba. Oye, Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Sabes que te quiero por todo mi corazón? Dime, Rocío, dime, por favor. Yo te estoy pidiendo una... Oye, esa abuelita me sorprendió, lo sabe bailar viento, ya mueve el decreto, la viejita, bandida. Aunque estoy cansada, pero yo te mostré así. ¿Quién fue? 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 Oye, las comillas que me dieron, que yo les pago a usted, mi familia y yo me bendició a mí, ya me voy. Bueno, pues, abuelita. Oye, te voy a preguntar, abuelita, ¿quién? Cualquier cosa, ya sabes que estamos a la noche, pues, y que me le vaya bien, pues. Oye. Y me saluda, abuelito, ¿no oyes? Dile, pues, abuelita, que me le vaya bien. Gracias por mí las bendiciones, a usted, a su familia, a su niño, a su familia, a su familia, a su familia, a su familia, a su familia. Me saluda, abuelito, ya corre camino, me lo saluda. Gracias. Bueno, bueno. Epa, me la ganó abuelita, baila mejor que yo, todavía la mueve.